Mediante el compromiso de aportar a la preservación, cuido y buen manejo de los recursos naturales desde el caminar de la mano con los pueblos del Caribe nicaragüense, el Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Iremades Huracán Recinto Bluefields realiza gira de campo en territorio ramacriol ubicados dentro de Indio Maíz, visitando así Greyton, Indian River y Corn River, con el objetivo de brindar acompañamiento en la elaboración del Manual de Regulaciones Internas para el Aprovechamiento de Recursos Naturales, manual que nace por medio del sentir de las comunidades, articulaciones que se desarrollan desde la universidad a través del Instituto Iremades, proyecto Tapir de Caragua, gobierno territorial ramacriol y gobiernos comunales de Indio Maíz. Este manual es un proceso que ya tenemos un año, inició con el trabajo articulado entre la universidad a través del Iremades y el proyecto Tapir Nicaragua, estudiantes de las carreras de agroforestería y comunitarios que en la primera etapa elaboraron una línea base que consistió en el levantamiento de una encuesta para saber cuáles eran los recursos naturales que se usan en las comunidades, las formas tradicionales de usarlos, las áreas de donde ellos aprovechan estos recursos naturales y una vez que obtuvimos esa información pudimos elaborar la línea base que nos permitió luego desarrollar unos talleres con grupos focales de las comunidades que fueron entre la línea base y los talleres el insumo principal para poder redactar el manual de aprovechamiento de recursos naturales comunitarios pues de las tres comunidades autonómicas acá en Indio Maíz. Actualmente pues ya hemos terminado, ya hemos procesado estos insumos y se ha redactado un borrador preliminar de este manual y andamos pues presentándoselo a las comunidades y recopilando el insumo final que son sus comentarios hacia el borrador del manual. Entonces eso se tiene que hacer como dicen las leyes territoriales a través de una consulta que se hace en asambleas comunales. Dicho manual apunta a la existencia de una herramienta de gobernanza para las comunidades en la que se encuentren estipuladas las regulaciones de acceso al uso de los recursos naturales ya que se han estado aprovechando estos recursos sin tener un orden. Manual que permite que dichos procesos sean regulados de manera correcta y legal. Bajo esta línea Marta Varías, abogada y notario público, consultora del manual de regulaciones internas para el aprovechamiento de recursos naturales, sostiene que el plan es sustentado con la ley del PADA y con lo que establece la ley 28 y la ley 445 que son las leyes que rigen las comunidades, con el fin de que las comunidades den un buen aprovechamiento en cuanto al uso, goce y disfrute de la tierra, aguas y bosques de manera moderada. Estoy presentando a las comunidades la forma de cómo se van a aprovechar todos estos recursos naturales de ellos. Cómo va a ser la sociedad indígena, en este caso Greystone, Indian River, Ticón River, cómo van a aprovechar ellos, de qué manera van a ellos establecer también cánones para todas aquellas personas que vienen a aprovechar los recursos naturales de ellos. En estos lugares, por ejemplo, en Greystone, Indian River, se hacen en San Juan algunas pescas deportivas. De esas pescas deportivas que se hacen, ellos no adquieren ningún ingreso. Consideramos que como ellos lo hacen en las zonas protegidas de ellos, en áreas protegidas, deben de tener un permiso otorgado, un aval por estas comunidades, lo cual nunca se ha cobrado. Este manual conlleva a que estas autoridades o que estas comunidades tengan o cuenten con un manual para poder ejercer sus derechos, para poder a través de este manual también dar a conocer a las autoridades administrativas, en este caso INAFOR, Marena, la Alcaldía Municipal, que las comunidades indígenas no van a seguir permitiendo que se siga explotando sus recursos sin ninguna autorización de ellos. Estamos conscientes de la necesidad de un manual para poder hacer uso, para la aplicación del uso de nuestros recursos. Esto es bueno. Hay varios actores que van a incidir en la implementación de este manual. Y para que estos actores puedan actuar necesitamos implementar algunas normativas y leyes. Nosotros estamos de acuerdo en la implementación, pero para que se haga efectivo esta implementación necesitamos que la autoridad comunal y municipal reconozca la autoridad como tal. En el sitio donde veo el manual que es excelente para proteger nuestra área, lo que sabemos es que tenemos nuestro sueño de hacer diferentes actividades desde nuestro tiempo, desde nuestro tiempo, que siempre reclamamos la autoridad de todos estos actores para que nos ayuden a hacer este manual. En diferentes actores, por ejemplo, en el área de la turismo. Entonces, hay intereses de ver de eso para ver los proyectos que siempre llegan a la comunidad. No van a llegar solo por una familia, es para generar que son rama y criol. Entonces, por eso nosotros estamos proponiendo este igual que siempre y cuando lo aproban con todos los pueblos que son rama y criol. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.